¡Suscríbete al canal! Vamos a dar comienzo a esta tercera y última píldora formativa o píldora estoica, como las bautizamos en su primer momento. Vamos a estar atentos a la temática de hoy y para los que ya lleváis varios días, sabéis que podéis dejar en el repositorio de preguntas y respuestas vuestras consultas para que después las dejamos en el coloquio. Y aquellos que nos estéis siguiendo a través de YouTube podéis dejarlas en el chat abierto de la retransmisión. Intentaremos transmitir esas a Emanuel a la finalización de la exposición. Va a vestir y gabe, saurrera y Emanuel, no hay que suenean. Vale, es que el casco John. ¿Cómo estáis? Tercer día bellotero, el último. Bueno, he rediseñado un poco este último taller, también atendiendo a vuestras preguntas y a las preguntas que había después de la charla, de la conferencia. Y lo conecto un poco con lo que hablábamos ayer sobre la importancia de aprender a gestionar ese autoliderazgo interno del que hablábamos ayer, esa conversación con nuestros saboteadores. Y ayer planteamos la necesidad de hacernos preguntas para poder reducir su impacto y su poder sobre nosotros. Preguntas que nos ayudarán a modificar el observador de la realidad que estamos siendo, a reencuadrar la situación, a coger distancia respecto al problema, a poder redefinirlo incluso como un reto desafiante. Trataba un poco de hacer preguntas para ayudarnos a descubrir soluciones y respuestas distintas desde una perspectiva diferente. Que nos ayude también a conectar con la energía que vamos a necesitar para ponernos en marcha. Y aún así, cuando tenemos dificultades, tu mente se enfoca en ellas, ¿no? Para que no las ignores. Nuevamente, el instinto de supervivencia en modo on. ¿De acuerdo? Tu mente ahí preocupada y te hace preocuparte para que estés atento porque hay un riesgo que puede poner en amenaza a tu supervivencia. Lo que eleva la preocupación. Pero si ya estás haciendo cosas, si ya estás con tu plan en marcha, aunque todavía no estén llegando los resultados que esperas, esta preocupación ya no te ayuda en nada y tan solo te genera un nuevo sufrimiento, de nuevo, totalmente innecesario. Entonces, los estoicos diseñaron algunas valiosas herramientas cuyo dominio les permitía aumentar el control sobre su mente para no perder la serenidad. Como sabéis, una de las claves, ¿no? Actual convictud y la serenidad. En el primero de estos tres seminarios, el miércoles, creo recordar, presentamos ya la visualización negativa. La recordaréis en ese momento la aplicábamos al control de los deseos, ¿no? Para no depender de ser permanentemente insaciable, permanentemente insatisfecha. Hablamos del concepto de adaptación a don y gina, que vas a perder lo que más quieres. Para aprender a desear lo que ya tienes, para apreciar, para valorar, para agradecer las cosas que ya tienes en tu vida, sin quejarte y lamentarte tanto por lo que te falta. Ese era el concepto de insolidización negativa aplicada a los deseos. Pues este concepto también nos sirve para trabajar con las preocupaciones, exactamente igual. Y de nuevo, no se trata de visualizar las situaciones que temes que puedan suceder para agobiarte o para angustiarte. Al contrario, las cosas abstractas del futuro nos producen más miedo que las concretas. Así es que visualizar con claridad aquello que te preocupa limita su impacto. Además, visualizar es un ejercicio intelectual que puede hacerse sin impacto emocional, sin preocuparse. De hecho, ya está sobradamente demostrado que las personas que son capaces de aceptar pensamientos o sensaciones desagradables sin ser alterados emocionalmente por su presencia, son más resilientes emocionalmente, ¿no? De quienes intentan evitarlos, que además no lo consiguen. En todo caso, bueno, pues como todo es un entrenamiento que requiere práctica, ¿no? Y en todo caso, la preocupación es una forma de miedo que se amplifica, se hace más grande si te niegas a enfrentarlo. Y además, también nuestra ansiedad se reduce cuando sabes que estás preparado para afrontar los peores escenarios. Entonces, sería algo así como espera lo mejor, prepárate para lo peor y acepta lo que venga. Así es que esta herramienta de visualización negativa podemos aplicarla, como veis, a muchas cosas, ¿no? Y los estoicos tenían otras dos herramientas que nos servirán para conseguir cambiar la perspectiva sobre nuestros problemas, de forma que podamos reducir nuestras turbulencias mentales y emocionales, ¿no? Estar en modo saboteador, que hablábamos ayer, es como mirar un cuadro con la nariz pegada al lienzo, ¿no? Realmente, si yo me pongo así, no se aprecia nada. Es una perspectiva muy limitada de la realidad, desde la que vemos muy poco y que aumenta mucho nuestra preocupación. Necesitamos poder alejarnos del cuadro, ¿no? Distanciarnos mentalmente del problema y darnos cuenta de que no es tan terrible, de que podemos vivir con eso y de que seremos capaces de encontrar soluciones y respuestas que nos permitan seguir adelante con nuestras vidas sin perder la severidad. De hecho, si piensas ahora en algún gran problema que tuviste en tu adolescencia, pues vas a entender perfectamente de qué estamos hablando. Imagínate cuando te echaron de aquel equipo o te dejó tu novia o tu novio o suspendiste aquel examen o vencaste selectividad. Igual pensabas en aquel momento que aquello era una tragedia. Parecía que se acababa el mundo en aquel momento. ¿Cuánto te preocupa ahora? Pues probablemente poco. Como decía Seneca, el tiempo cura lo que la razón no puede. Pero claro, precisamente para eso, estaban otra vez ahí los estoicos. Para reconocer que la razón, lo que puede es acelerar el proceso y reducir el tiempo del sufrimiento. Y la clave es el distanciamiento para poder aprender a acortar estos procesos. Se suele decir que el dolor es inevitable y el sufrimiento emocional. Y tiene sentido en tanto en cuanto consideramos que el dolor es físico y el sufrimiento es emocional. Luego comentamos, luego un poco más tarde, vamos a comentar algunas emociones que nos hacen sufrir y también las propuestas estoicas para producir su impacto en nosotros. En todo caso, no estamos hablando de huir de tus problemas. Al contrario, buscamos alejarnos emocionalmente de ellos para encontrar nuevas perspectivas que nos faciliten resolverlos mejor. Esta es la intención. La primera técnica estoica es el distanciamiento cognitivo. Lo llaman así. Y aunque no lo hemos mencionado así, ya nos hemos referido varias veces a este concepto sin nombrarlo. Y lo que significa es que, cuando los eventos externos, cambia el impacto emocional que tienen sobre ti. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, de muchas maneras diferentes. Tú ya sabes que no eres tus saboteadores. Así es que no te identifiques con ellos. Distanciate de tus pensamientos automáticos. Y podrás evaluarlo todo con más objetividad, con más claridad y con mayor serenidad. Y para conseguir este distanciamiento, los estoicos utilizaban dos técnicas. Una era expandir el tiempo y la otra era mirar a través de los ojos de otro. Y ambas con el mismo objetivo. Otra vez, separarte de tus pensamientos para poder observarlos con detenimiento, con calma. Y en ambos casos, buscando el mismo resultado. Pasar de reaccionar inconscientemente, automáticamente y mecánicamente, a responder adecuadamente de una forma racional. Y una vez más, respecto a expandir el tiempo, según Marco Aurelio, podemos reducir el impacto de cualquier agravio del destino si visualizamos en nuestra mente la enormidad del universo y el tiempo infinito, observando así la transitoriedad de todas las cosas, incluyendo nuestra propia vida. Una forma sencilla de aplicar esta perspectiva es preguntándonos si dentro de diez años en la mayoría de los casos la respuesta será que no, aliviando así el dolor. Si el problema no seguirá impactando en diez años, debemos extendernos más allá. Importará dentro de cincuenta y dentro de cien, dentro de mil. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Cuatro mil quinientos millones de años. Y el universo, quince mil millones de años. Respecto a ver los problemas a través de otros, se refiere a que las opiniones que tenemos cuando algo le ocurre a los demás suelen ser más objetivas que cuando nos ocurren a nosotros. O sea, esto y que os afirmaban que el verdadero sabio ve lo que le ocurre a él con la misma distancia que si le ocurriera a su vecino. Epicteto nos dice, cuando el esclavo del vecino rompe una taza, pensamos que son cosas que pasan. Por tanto, cuando te ocurra a ti, debes reaccionar de igual manera. Transfiere ahora esta idea a asuntos mayores. Si se muere el hijo o la esposa de otra persona, dirás que es lo que nos toca vivir como humanos. Pero si te ocurre a ti, te desconsuelas. Vamos a recordar en estos casos estos sucesos. Como si hay que hacer. Desde los ojos de un tercero, y también puedes intentar ver la situación a través de los ojos que admires mucho. ¿Qué te diría? ¿Qué pensaría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué consejo te daría? Bueno, quizá no logres comportarte de manera ideal, pero sí entenderás que al menos existe una perspectiva distinta que te pueda ayudar. Primera técnica. La segunda técnica que nos proponen los estoicos es la vista desde arriba. Y una vez más, al alejarnos mentalmente de nuestros problemas, podemos entraros mejor y lograr una mejor perspectiva de su dimensión real. Porque el miedo además activa la llamada visión túnel, que concentra nuestra atención en aquello que tememos, nublando totalmente el contexto. Y para contrarrestar esta pérdida de claridad, los estoicos hacían referencia a la práctica esta que os digo, de mirar desde arriba. Entonces yo os propongo una visualización muy sencilla que escuché a Emilio Carrillo, un maestro, y que podéis hacer esta tarde desde el balcón de casa. Si vais a laudir a las 8, pues a las 8 y 10 podéis hacer esta visualización que dice aquí estoy en mi balcón mirando al cielo y encarnado en un ser humano. Es decir, en un miembro de una especie, la humanidad, que tiene 7.400 millones de componentes. La humanidad, a su vez, es una especie entre los 10 millones de especies de seres vivos que habitan en un planeta llamado Tierra. que da vueltas en torno a una estrella, el Sol, y se desplaza a enorme velocidad, además de estar girando sobre sí misma. Esta estrella, que es el Sol, tiene todo un sistema planetario y está, a su vez, viajando por la galaxia. Dicha galaxia, la Vía Láctea, la componen medio billón, con B, de estrellas, cada una de las cuales tiene su propio sistema planetario. Además, la Vía Láctea, junto a su medio billón de estrellas, está moviéndose por universo a una enorme velocidad hacia un punto que la ciencia denomina el gran atractor, junto con otras muchas galaxias. El cálculo actual es que existen 7.000 millones de galaxias conformando el universo conocido y cada una con cientos de miles de millones de galaxias. Y todo ello está moviéndose y lleva así, según la ciencia, 15.000 millones de años. Hay astrofísicos que plantean que este universo solo es uno más de los millones de universos que forman el multiverso. Y puede ser que haya millones de multiversos configurando omniversos y puede que haya miles de millones de omniversos. Y todo lo que hay ahí fuera está en continuo movimiento con sus ritmos perfectos y sus ciclos impecables. Y ahora le damos a la moviola hacia atrás y ahí está esa inmensidad y dentro de esa inmensidad 7.000 millones de galaxias. Entre ellas la Vía Láctea. Dentro de la Vía Láctea medio billón de estrellas. Entre ese medio billón de estrellas está el Sol. Y en relación con él su sistema planetario que incluye la Tierra. En la Tierra hay 10 millones de especies y entre ellas está la humanidad. Y entre los 7.400 millones de humanos estoy yo encarnado en uno de ellos. Y ahora después de este viaje express intergaláctico e interuniversal y desde tu balcón te atreves a decir este mundo es imperfecto hay que cambiar cosas. Esto tendría que ser diferente. Intenta hacerlo sin que tender la risa. ¿En serio? ¿Acaso la vida no merece que confiemos en ella? No vale pensar por analogía que si todo en un cosmos inmenso y colosal está en su sitio perfecto tú y todas las circunstancias que rodean tu vida también lo están. Elevarnos mentalmente y observar los problemas desde la altura nos da más perspectiva. Decía Marco Aurelio que muchas de las ansiedades que nos acosan son superfluas. Al ser solo criaturas de nuestra imaginación podemos deshacernos de ellas y expandir nuestra mente a una región más amplia dejando que nuestro pensamiento abarque todo el universo. Utilizar con frecuencia esta mirada desde arriba desde la altura alejándonos imaginariamente de nuestros problemas y las cosas que nos preocupan es sorprendentemente efectiva y esto no significa para nada que nuestros problemas sean irrelevantes. Al contrario tan solo que a veces nos quedamos tan atrapados en nuestras interpretaciones de los eventos que perdemos de vista el contexto y sufrimos mucho. Los estoicos nos recordaban que el cambio es la única constante que todo fluye y hacían frecuente mención a la analogía de Heráclito un griego que vivió antes que ellos que nos decía que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río al cambiar este constantemente. Reflexionar sobre el cambio constante y nuestro pequeño papel en la creación es muy liberador. Nos ayuda a poner nuestros problemas en perspectiva y evita tanto que nuestros éxitos se nos suban a la cabeza como que nuestros fracasos nos hundan. No debemos, por tanto, perder la tranquilidad por eventos sin importancia y nada tiene importancia al ser comparado con la inmensidad del espacio y del tiempo. Esta es la segunda herramienta estoica que yo utilizo a veces y os puedo asegurar que es valiosa, es útil y funciona. Bien, escuchando vuestras preguntas estos días como comentaba antes y interesadas en el tema de la gestión de las emociones he hecho un pequeño cambio en el webinar de hoy para incluir algunas emociones y cómo las regulaban los estoicos. Las he recogido del libro Invicto de Marcos Vázquez donde están perfectamente detalladas y mucho más amplias que los que voy a compartir y como os dije en primer día si estáis interesados en este tema es una lectura más que recomendable. Por ejemplo, la ansiedad que forma parte de la familia del miedo de hecho se deriva de él. Su parte positiva como el miedo es que te ayuda a estar más alerta y a prevenir riesgos pero cuando se desborda la ansiedad ya juega en tu contra, te bloquea y te genera sufrimiento. Como dice mi amigo y compañero Alain Sola se daña quien se predaña y Seneca lo expresó de otra manera se daña más de lo necesario quien se daña antes de lo necesario. Es normal sentir ansiedad antes de un partido o una competición importante porque te ayuda a estar motivado y a hacer todo lo necesario para prepararte lo mejor posible pero si ya estás haciendo lo necesario la ansiedad ya no solo suma no solo no suma perdón sino que resta. Como decía Seneca al sufrir con anticipación no solo sufrimos dos veces sino que arruinamos el hoy o el miedo al mañana. Sentimos ansiedad básicamente por el futuro y por las opiniones de los demás. En la prehistoria antes de hecho podíamos jugarnos la vida si nos expulsaban del grupo fíjate si importaban la opinión del otro. Ahora nos preocupamos por la opinión de personas que ni conocemos ni nada tienen que ver con nosotros. Nos hacen un comentario negativo en Instagram o en Twitter y nuestra mente se queda ahí enganchada ansiosa como si nos fuera la vida de ellos. Los deportistas de hecho sienten ansiedad porque se preocupan por su imagen y su reputación algo que está fuera de su control. No solo quieren jugar bien y ganar que tampoco está bajo su control sino que también buscan el aplauso el reconocimiento y la aprobación de los demás. Seneca les diría sé tu propio espectador busca tu propio aplauso porque curiosamente cuando el deportista ignora el aplauso del público lo obtendrá más fácilmente pues eliminará la ansiedad y concentrará toda su energía toda su atención en el juego que es lo único que puede controlar. La tentación de todo lo externo como nos ha dicho permanentemente Marco Aurelio y Pícter y compañía y que está fuera de tu círculo de influencia te da poder porque te libera de la ansiedad y del miedo irracional y te permite enfocar toda tu atención tu energía y tu esfuerzo en tus acciones en este caso en el juego. Sobre la ira que da nuestra emoción bueno pues devastadora podemos decir es distinta de la ansiedad porque mientras la ansiedad aparece por miedo a un cierto evento la ira surge porque ha ocurrido algo que no queremos y frecuentemente está apasionado por otra persona. La ira nubla la vista y el resultado bueno pues puede ser nefasto. Seneca nos dice la mejor acción correctiva frente a la ira es la postergación de la respuesta. Su primer asalto es duro pero se debilitará con la espera. Su recomendación era elevar nuestro nivel de tolerancia a estas pequeñas cosas, circunstancias porque de lo contrario nos pasaremos la vida reaccionando a los actos de otros y perderemos la serenidad. Los estuicos eran muy críticos con lo que hoy llamaríamos los ofendiditos las personas que parece que todo les molesta y viven en permanente estado de empado y de ofensa. Las técnicas de distanciamiento cognitivo que hemos visto antes o vista de pájaro también las podemos utilizar para cambiar tu perspectiva sobre esas situaciones que te provocan ira. Otra estrategia para calmar tu mente y rebajar tu ira es cambiar primero tu cuerpo. Los estuicos conocían bien la relación entre nuestra fisiología y el cuerpo y nuestra psicología. Seneca recomendaba relajar los músculos de la cara caminar despacio respirar con calma bajar los hombros y pronto tu estado mental interno reflejará tu estado físico externo. Y una última técnica que utilizaban los estoicos para rebajar su ira era evaluar las intenciones de los causantes y comprender que la causa principal la mayor parte de las veces es el despiste o la incompetencia. Entender que sus actos son casi siempre accidentales no malintencionados porque así como tú no te levantas por la mañana con el propósito de hacer daño a nadie de joder la vida a nadie los demás tampoco lo hacen contigo. Relax tranquilo todo está bien. Recuerda que el comportamiento de los demás está fuera de tu ámbito de control así es que ante una ofensa la mejor respuesta es la indiferencia porque para los estoicos actuar mal era el único mal y no debemos permitir caer en la provocación. Decía Seneca es más importante hacer algo primero sobre tu propia ira y después sobre su causa primero contigo y luego con el causante o con la causa. Una vez más este desapego estoico no refleja debilidad ni indiferencia es una estrategia para mantener la serenidad y la claridad mental actuando siempre de forma racional. no respondas como te atacan responde como eres. No importa la ofensa que nos dan sino como la recibimos Seneca. Sobre otra emoción dura incómoda difícil la vergüenza pues los estoicos decían decía Marco Aurelio que el éxito y el fracaso el dolor y el placer la riqueza y la pobreza todas estas cosas ocurren a personas buenas y malas y por lo tanto no tienen ni nobleza ni vergüenza. En la época de nuestros primeros antepasados creo que lo comenté el primer día el altruismo y el respeto a las normas sociales elevaban nuestro estatus en el grupo algo muy importante mientras que el egoísmo y la indiferencia lo reducían. Las posibilidades de supervivencia y de reproducción o de descendencia dependían en gran medida de nuestro estatus y de ahí que nuestro cerebro sea muy sensible a variaciones y la vergüenza es limitando las acciones egoístas que podrían perjudicar al grupo y por lo tanto afectar nuestro estatus. Si has hecho algo que no deberías la vergüenza genera culpa o remordimiento. Pero a día de hoy otra vez en demasiadas ocasiones la vergüenza es imaginaria no sirve a ese propósito prehistórico. Sentimos vergüenza si estamos gordos si tenemos algún defecto si no tenemos dinero. Ser distinto en algún sentido produce vergüenza porque inconscientemente sentimos que estamos violando alguna de las convenciones de la tribu. Pero para los estoicos una vez más la vida se mide únicamente por sus acciones. Por lo tanto la única vergüenza debería venir por lograr mal. Mostrar mal desprecio por la uniformidad y nos recordaban que todas nuestras acciones deberían estar guiadas por la virtud y no por las convenciones sociales. Y bueno por no extenderme más igual la última hay otras pero la última sobre la tristeza otra emoción bueno pues primaria de las más importantes de alto impacto emocional y que nos hacen sufrir mucho a veces ellos decían que la tristeza es una respuesta automática que no podemos evitar pero que podemos aprender a domesticar decía Seneca nunca te diré que no sientas pena ante una pérdida pero más de lo necesario es sólo vanidad antiguamente no había pastillas ni había ni había psiquiatras ni psicólogos ni había nada pues los 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 utilizaban las cartas de consolación para momentos de pérdidas de duelo etcétera las cartas de consolación y los filósofos proponían además de consuelo y ánimo en esas cartas ejercicios y argumentos persuasivos para reducir el dolor ante cualquier tipo de pérdida primero nos hacían reflexionar sobre la utilidad del sufrimiento entendían que el duelo inicial es normal pero que a partir de un determinado momento nos daña más nuestro propio lamento que la pérdida sufría decía Seneca deja que tus lágrimas fluyan pero deja también que cesen segundo intentaba cambiar nuestra perspectiva poniendo más énfasis en lo que tuvimos y pensando menos en lo que perdimos puedes sentirte agradecido porque esa relación existió en lugar de triste porque terminó de hecho a nivel general los estoicos como hemos visto estos días recomendaban ver todo lo que lleva a nuestra vida como un préstamo que puede ser reclamado en cualquier momento sin tu permiso y sin previo aviso y eso como vimos el miércoles nos ayuda a apreciar más lo que tenemos y a sufrir menos cuando lo tardemos y tercero nos preguntaban si la persona por la que sufrimos desearía vernos así por mucho tiempo y si la respuesta es no la mejor manera de honrar su recuerdo sería cesando nuestro sufrimiento que no es útil ni para esa persona ni para nosotros Seneca lo expresaba así nadie se alegra menos de tu tristeza que la persona a la que se la ofreces o bien no quiere que sufras o bien no sabe que lo haces así es que tu emoción no cumple ninguna función tus lágrimas no ayudan a nadie y ya no tiene sentido prolongar lo inútil Seneca bueno pues me gustaría acabar con un top 10 que he preparado con una breve explicación de cada uno de los de los tops que resuma las que en mi opinión podrían ser las 10 claves de liderazgo estoy con el deporte y también con una fábula que podamos aprovechar para cerrar estos 3 webinars que hemos compartido bueno pues todas las 10 claves de liderazgo estoico en el deporte podrían ser 1 se crece en la adversidad las cosas más difíciles de soportar son las más dulces de recordar Seneca la naturaleza nos prepara para soportar todo lo que nos ocurre Marco Aurelio eres desafortunado porque no has sufrido adversidad has pasado por la vida sin oponentes y nadie sabrá de lo que eres capaz ni siquiera tú Seneca el líder estoico acepta la realidad y mantiene la calma confía en la vida y no se pelea con ella entiende que todo sucede tiene un porqué y un paraqué que tiene un sentido profundo y que todo que su significado muchas veces trascienda las limitadísimas posibilidades de nuestra mente egoica descontrolada y compulsiva que sirve para muchas cosas es una máquina extraordinaria pero no sirve para ver para comprender y para interpretar la vida aceptar lo que pasa para nada significa rendirse o resignarse a una situación injusta o desfavorable porque el estoico querrá cambiarla pero sabe que no podrá hacerlo desde el miedo la ira la culpa la queja o la reacción inconsciente sino desde la aceptación del aquí y ahora sin agregarle la resistencia a lo que está siendo sin pelearse y sin julgar a la vida sólo así puede alcanzar la serenidad y la claridad mental que necesita para decidir con sabiduría y elegir su respuesta de forma consciente en lugar de reaccionar automática y racionalmente 2 es 100% protagonista de su vida tú tienes el poder sobre tu mente no sobre los acontecimientos externos entiende esto y encontrarás tu fuerza Marco Aurelio el estoico huye del victimismo como si fuera la peste y se hace 100% responsable de sus pensamientos juicios e interpretaciones de lo que está pasando en su vida también de la adecuada gestión de sus emociones así como de la transformación de sus estados de ánimo y por supuesto de sus decisiones hábitos acciones y comportamientos sabe que todo lo demás está fuera de su círculo de influencia y enfoca su energía en las cosas que dependen de él preocuparse por cosas que no están bajo su control por ejemplo el resultado sólo genera ansiedad frustración y un sufrimiento innecesario que además te aleja de la posibilidad de alcanzar tus objetivos 3 mantiene la serenidad cuanto más cerca esté un hombre de una mente calmada más cerca estará de su fuerza Marco Aurelio es difícil actuar de forma racional si estás poseído por el deseo por el miedo por la ira por la envidia por el remordimiento por el resentimiento por la culpa por la tristeza un líder estoico ha aprendido a utilizar la razón para calmar su mente para regular sus emociones tan intensas que ellos amaban pasiones y darles una interpretación más adecuada que algo te haga sentir bien no significa que sea bueno para ti o que algo te dé miedo no significa que debas huir de ello recuerda que el objetivo es actuar correctamente hacerlo con virtud siguiendo tus principios y valores no tus emociones el desafío consiste en aprender a reconocer esas pasiones o emociones descontroladas a identificarlas a nombrarlas a comprenderlas a entender cuál es su mensaje y a darles otra perspectiva otra interpretación que nos ayude a recuperar la serenidad para poder decidir con sabiduría y con claridad los estoicos sabían que actuar con virtud nos aporta serenidad no hay tranquilidad sin buena conosciencia no recordaba Seneca pero también sabían que necesitamos una mente serena para poder actuar con virtud es un círculo virtuoso no podemos tener como objetivo evitar todos los problemas de la vida eso no es posible pero sí actuar correctamente y mantener la paz mental a pesar de su existencia 4 transforma los problemas en oportunidades no esperes que los acontecimientos sucedan como deseas desea que ocurran como son y tu vida transcurrirá sin problemas repite un estoico no solo acepta lo que pasa sino que es capaz de apreciarlo hasta transformar las adversidades en oportunidades tiene su mente entrenada para encontrar utilidad en todo lo que pasa sabe que no puede cambiar lo bonito pero sí como lo percibe es como un alquimista capaz de transformar y convertir los obstáculos en objetos valiosos lo aprovecha todo en general nos falta perspectiva y objetividad para juzgar las cosas que nos pasan lo que nos parece bueno a corto plazo podría perjudicarnos en el futuro y al revés la pérdida o el final de algo es muchas veces necesario para que llegue a tu vida algo mejor aunque nos cueste soltar insisto no se trata de resignarse en cuidado sino de evitar desperdiciar tiempo y esfuerzo y energía inútilmente haz lo mejor que puedas con lo que tengas en lugar de lamentarte por lo que te ha tocado o por lo que crees que te falta como dijo Erich Frondt si no despedico lo que tienes tampoco lo serás con lo que te falta acepta tu realidad y céntrate en lo que puedes controlar evita la clásica de pregunta de ¿y por qué a mí? que te lleva directamente al victimismo a la queja y al labento y sustituyela por estas dos preguntas ¿y por qué no a mí? ¿y cómo voy a sacar rendimiento de esto? acepta la vida Seneca decía el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza y para explicar esta aceptación del destino que estamos hablando los estoicos utilizaban la analogía del perro atado a una carreta que estaba guiado por animales mucho más fuertes que él por lo que el perro tenía dos únicas opciones caminar junto al carro y aprovechar la longitud de la cuerda para ir explorando todo aquello a su paso y disfrutando del posible y no posible del camino y dos resistirse al avance del carro clavando sus patas en el suelo en ambos casos llegará al mismo sitio pero la experiencia del viaje será muy distinta en nuestras manos está tomar esa decisión cinco tiene un propósito y es disciplinado cuando un hombre no sabe hacia dónde navega ningún viento le es favorable Seneca el líder estoico actúa inspirado por su propósito por un paraqué que le aporta dirección y sentido a su vida y lo hace con valentía y determinación más acciones y menos palabras dice lo necesario pero no habla más de la cuenta elimina todo lo superfluo y se queda con el esencial sabe que su tiempo es su bien más preciado y su objetivo no es hacer más cosas sino hacerlo importante y por eso lo utiliza para avanzar en todo aquello que le acerca a transformarse en su mejor versión ninguna propensión humana es tan poderosa que no pueda ser vencida por la disciplina Seneca tiene el líder el estoico tiene la fuerza de voluntad el autocontrol y la moderación necesarias para llevar a cabo aquello que se propone evitando caer en la tentación y en el desánimo es disciplinado para hacerlo correcto y sobreponerse a los obstáculos porque sabe que con frecuencia afrontar aquellos desafíos que tememos es la única forma de desarrollar las cualidades que queremos 6 lidera con el ejemplo cuando estés en un banquete no prediques sobre cómo se debe comer come como se debe epícteto no pierdas el tiempo debatiendo cómo deberías ser un hombre bueno sé uno Marco Aurelio liderar con el ejemplo el estoico lidera con el ejemplo porque sabe que la transformación personal es una puerta que solo se abre desde dentro no puedes obligar a nadie a cambiar si no lo desea o no está disponible para hacerlo lo que sí puedes hacer es inspirarle con tu ejemplo para que esa persona ese tipo decida hacer lo que necesita hacer hasta transformarse en quien podría llegar a ser tus acciones serán tu mensaje y quienes lo entiendan te seguirán 7 es humilde pero no es sumiso lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja Marco Aurelio lo que no es bueno para el equipo no es bueno para mí lo que no es bueno para el club no es bueno para el equipo lo que no es bueno para mi comunidad no es bueno para el club y así sucesivamente como ya hemos dicho una de las dos claves para actuar con virtud además de utilizando la razón es hacerlo con conciencia social los estoicos tenían una gran responsabilidad social y todo lo que querían que querían que fuera en beneficio de su comunidad el líder estoico realmente humilde en el sentido de que es capaz de pensar antes en los demás que en sí mismo hace falta mucho coraje y mucha valentía para poder hacer eso él sabe que no está para satisfacer los caprichos o los deseos de sus colaboradores jugadores etcétera actuando con virtud un estoico siempre tiene muy presente la pregunta ¿qué necesita mi equipo de mí? 8 cuida las relaciones libre de pasiones pero lleno de afectos Marco Aurelio evitan las reacciones excesivas fruto de pasiones descontroladas enfados explosivos irritabilidad crónica impaciencia celos enfermizos envidias que tanto afectan a las relaciones es capaz de regularlas de controlarlas de rebajar su impacto y utilizan la visualización negativa imagina que vas a perder lo que más quieres para apreciar valorar y disfrutar intensamente de las relaciones con las personas que más les importa 9 calidad de tu vida depende de la calidad de tu pensamiento Marco Aurelio el líder estoico sabe que la felicidad no está relacionada con los acontecimientos externos que suceden en nuestra vida que la felicidad no está fuera de nosotros sino que consiste en aprender a desarrollar nuestra capacidad para reinterpretar con sabiduría las cosas que nos pasan en la vida la felicidad no es una emoción y desde luego no tiene nada que ver con el placer evanescente que en demasiadas ocasiones nos esclaviza la felicidad es una conquista diaria que hacemos cuando conseguimos estar emocionalmente cómodos en situaciones incómodas y desde ahí actuar con consciencia actuar con virtud todo un desafío ellos saben que no es posible disfrutar de una buena vida una vida feliz y consentido sin sufrir infortunios ni adversidades sino que precisamente afrontar con confianza coraje y disciplina estos desafíos que la vida nos propone es lo que nos ayudará a descubrir y a conectar con todos nuestros recursos para impulsarnos a crecer y a ser mejores hasta atrevernos a brillar para alumbrar a los demás 10 sería el resumen de todo en modo telegrama actúa con virtud lo que sucede es lo que es no es ni bueno ni malo y lo único valioso es actuar con virtud Marco Aurelio el líder estoico es honesto pero no ingenuo demuestra confianza pero no es arrogante quiere ganar pero sabe perder dice lo necesario pero no habla más de la cuenta es asertivo sin ser agresivo muestra coraje pero no es temerario tiene deseos pero no deja que le controlen es tenaz pero no es terco es sensible pero mantiene la serenidad es disciplinado pero no es rígido valora la compañía de los demás pero también es feliz en soledad sabe disfrutar de los placeres de la vida pero no se deja esclavizar por ellos sabe que la mente igual que el cuerpo necesita desafíos para ser más fuerte cuida las relaciones pero no deja que interfieran en sus decisiones bueno terminamos con la brevemente con la fábula de Hércules y ya cerramos estos tres webinars supongo que sabéis quién era Hércules el poderoso dios que creía bueno los estoicos lo utilizaban mucho esta fábula y cuenta la leyenda que se encontraba un día Hércules en un cruce de caminos meditando sobre qué camino tomar en su vida cuando se le aparecieron dos diosas Kakia le prometió un camino fácil lleno de lujos y placeres sin peligro ni esfuerzos y viviendo del trabajo ajeno después se acercó a Arete otra diosa que le explicó el camino que el camino que ella le proponía era largo y difícil lleno de peligros y desafíos para poder probar su coraje y su sabiduría librando batallas con determinación y disciplina sólo de esta forma podía conseguir la felicidad verdadera de conseguir desarrollar todo su potencial natural Hércules eligió el camino difícil abordando sin descanso sus famosas doce pruebas aprendió y mejoró en cada obstáculo y a morir Zeus quedó tan impresionado con su ejemplo que lo elevó a la categoría de Dios los estoicos creían que la de Hércules fue una buena vida es mejor enfrentar desafíos en persecución de algo que merezca la pena que una vida fácil cómoda y placentera que debilitará tu cuerpo tu mente y tu espíritu demasiadas veces confundimos placer con felicidad pero esta está más ligada a la realización personal y se debe trabajar la decisión de Hércules es la misma que tenemos que tomar cada uno de nosotros debemos decidir quién queremos ser y si estamos dispuestos a pagar el precio que exige mejorar para conseguirlo quieres una vida fácil o una vida con propósito y os dejo con una última cita de Epicteto que dice entrégate por completo a tu propósito decide construir tu carácter a través de buenas acciones y comprometete a pagar el precio de perseguir objetivos dignos los desafíos que enfrentarás te harán conocer tus fortalezas y vivirás una buena vida una vida feliz y con sentido pues listo John cuando quieras va Sondo y Manol Eskerricasco gracias por tus por compartir tus enseñanzas y vamos a pasar al turno de preguntas que hay más cuantas ya en en el repositorio de Zoom y vamos a intentar dar respuesta a todas ellas bueno Juan pregunta hay muchos que preguntan las referencias de los libros que hiciste desde el primer día los mando a la referencia del vídeo que están ahí pero bueno concretamente Juan pregunta nombras mucho Marco Aurelio ¿qué libro nos recomendarías de él para profundizar en estos temas y de los estuipos en general? como es una pregunta común pues te la lanzo para que quede también en este vídeo registrado bueno pues en cuanto a literatura estoica están los clásicos los clásicos que conoce todo el mundo que son respecto a Mauta Aurelio pues es el libro de meditaciones que en realidad no era un libro para publicar era un diario de batalla suyo era un diario que él escribía cada noche como una técnica estoica que le permitía hacer un examen de conciencia cada día sin castigarse sin culparse ver qué había hecho bien qué había hecho mal qué objetivos tenía para el día siguiente y ese libro se convirtió en el libro de meditaciones que es bueno muy famoso que bueno pues muchos presidentes y mucha gente muy ilustre pues bueno pues reconoce que es el libro de referencia de su vida el último Nelson Mandela por ejemplo que tenía el libro de meditaciones y acompañó durante su cautiverio con cuenta otro libro clásico es el manual de vida de Epicteto que no lo escribió Epicteto sino un alumno suyo años después y bueno pues también está actualizado las traducciones son más entendibles ahora bueno también está muy bien y otro libro ya de Seneca pues tiene cartas las famosas cartas a Lucilio y los tratados morales son sobre la vida sobre la felicidad sobre el ocio bueno tiene muchos libritos cortitos y que también están muy bien entonces esos tres yo diría que son bueno clásicos habrá más cosas y luego en cuanto a libros más actuales pues yo creo que recomiendo tres o cuatro uno de ellos es el obstáculo es el camino de Ryan Holiday creo que el otro que dije fue no lo tengo ahora adelante pero es el arte de la buena vida creo que es de William Irving y cómo ser un estoico de 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 y y y y recomendé otro que he dicho hoy que es invicto que la verdad es que es muy recomendable porque porque la persona que lo escribe me parece bueno es un referente tanto en temas de enterramiento de nutrición de alimentación de trabajar la mente y es bueno está disponible en pdf y también en audiolibro y luego en estos seminarios yo me he basado mucho en en ese libro porque está es muy claro y creo que sintetiza muy bien todas las enseñanzas clásicas y las actualiza mucho y bueno es muy recomendable diría eso también hay otros blogs y hay artículos bueno si buscáis un poco en internet encontraréis muchas cosas muy bien voy a dejar los libros ahí escritos en el en el repositorio por si acaso alguien quiere copiarlos eh un anónimo pregunta ¿cómo cuidas tu energía Imanol? la mía concretamente o la de o la de quién o la suya ¿qué quiere decir? no sé si se refiere a la mía o cuidar la energía de cada uno no sé bueno yo creo que ahí hay muchas cosas yo creo que para cuidar tu energía tiene que ver también el pensamiento esa energía yo creo que igual el elemento clave en el que hemos hecho mucha incidencia en estos tres seminarios es cuidar tu mente me parece que es un elemento clave para poder estar bien aprender a pensar bien sentirte bien tiene mucho que ver con cómo estás interpretando tu vida si estás todo el día angustiado preocupado triste enfadado rabioso irritable impaciente bueno pues es difícil que desde ahí tengas un buen nivel de energía que tengas vitalidad que estés disponible creo que el inicio aprovechando un poco estos seminarios que hemos tenido sería empezar a prestar atención a qué estás pensando yo creo que ahí empezaríamos a dejar de desperdiciar energía que creo que gran parte de la energía que tenemos como se nos va por la cabeza en forma de pensamientos basura creo que si pusiéramos un poco de atención ahí haríamos un ahorro de energía notable y creo que sería un buen inicio muy bien Aitor pregunta ¿qué estrategias se pueden utilizar para mejorar la motivación? ¿qué quiere decir? ¿para motivar a alguien o para que alguien esté motivado? porque claro yo no creo mucho en la motivación externa por ejemplo me cuesta eso yo creo que hay hay una persona que también creo que es muy referente que es Yo Oriento no sé si lo conocéis en Twitter Alfonso Ancántara que dice que estar animado es tener ánimo y estar motivado es tener motivo entonces claro el ánimo animar es fácil motivar es más complicado yo creo que la motivación depende de cada uno tiene mucho que ver con una visión hacia adentro de conectar con qué es importante para ti con qué es lo que quieres con conocerte más con saber en qué eres bueno qué te gusta qué te preocupa no sé qué talentos tienes qué dones qué facultades tiene mucho que ver con ese proceso de autoconocimiento que te permita descubrir bueno pues acercarte a descubrir cuál puede ser tu propósito para qué estás y eso yo creo que es lo que te pone en marcha y es lo que realmente sirve pues de elemento que como un motivador claro la motivación tiene que ver con ser un buen profesional ser un buen profesional está más relacionado con hacerlo correcto siempre no sólo cuando estás animado cuando estás en un buen estado de ánimo porque el ánimo fluctúa el ánimo sube y baja pero la motivación siempre puede estar presente en el sentido de conectar con un propósito inspirador o con un para qué que te motive y que te haga levantarte de la cama aunque hay días que no te apetezca realmente entonces bueno yo creo que como te digo no creo mucho en la motivación externa me parece que nadie puede motivar a nadie es una creencia sino sí creo que las personas pueden ayudarnos a reconectar y descubrir nuestra propia motivación pero es un trabajo yo creo que personal e intransferible muy bien miren pregunta has hablado de gestionar la tristeza en el duelo pero una persona joven cuando pierde un padre o una madre además de la tristeza tiene miedo a perder al otro padre o madre ¿cómo se gestiona ese miedo? no sé no me quiero meter en esa profundidad porque no me siento competente para responder esa pregunta son preguntas que posiblemente tienen un impacto y una dureza y un nivel de sufrimiento que requiere profesionales o psicólogos o personas que sean expertas en gestionar ese tipo de duelos no estoy capacitado para responderla César pregunta de tus acciones diarias y habituales ¿cuál es la que más te ayuda a estar conectado contigo mismo y cómo lo haces? bueno a mí me ayuda mucho leer estudiar aprender no sé siento que eso me inspira me ayuda me ayuda a abrir nuevos caminos nuevas posibilidades es algo que necesito pero tiene que ver con mi naturaleza también cada cual necesita sus cosas entonces a mí eso me motiva mucho tener siempre frentes abiertos para seguir profundizando para seguir aprendiendo para seguir caminando me tranquiliza como que como que quedan muchas cosas por hacer y eso me ayuda a estar ilusionado y con energía para seguir haciendo el camino muy bien un anónimo plantea ante tanto sabio consejo basado en la disciplina estoica ¿qué píldora estoica curativa específica necesitaría el deportista popular para poder competir alejado del demonio de la necesidad de ganar el vecino de su portal y pensar un poco más que el deporte le serviría para conocer en profundidad su propia bellota ¿cuál es la píldora estoica que responde de alguna manera a esa especie de satisfacción interior respecto a no satisfacer al vecino o a demostrar al vecino lo que haces y lo que dejas de hacer? Pues yo creo que hemos hablado de eso también bastante la necesidad del reconocimiento de la aprobación del estatus de pertenecer al grupo son muchas necesidades muy básicas del ser humano en algunos casos depende cuál sea tu perfil y depende cuál sea bueno pues ya nos centraríamos ya en procesos de autoconocimiento en tipos de personalidad etcétera en algunos casos pues es muy evidente quizá exagerado incluso podemos decir que es un descentramiento ya casi no voy a decir patológico pero sí que en algunos casos es muy obvio la necesidad de reconocimiento expreso de eres el mejor de soy el mejor soy el más grande el más no sé qué y posiblemente lo que está demostrando eso cuando alguien actúa de esa manera lo que está exponiendo es precisamente lo contrario pues no me siento así no me siento para nada valioso no me siento para nada importante no me siento para nada reconocido y busco fuera desesperadamente lo que no tengo dentro y yo creo que eso es un proceso que tiene mucho que ver con el autoconocimiento no sé si y los estoicos en este caso no hemos hablado de eso pero yo sí recomendaría a cualquier deportista que que compiece y hay herramientas por ahí yo puedo recomendaros el Enneagrama es una herramienta excelente para para comenzar a hacer ese camino de introspección de mirar hacia adentro de descubrirte de ver tu lado oscuro tu parte más egoica y también tu parte esencial y tu parte más luminosa y bueno te vas a descubrir ahí y vas a identificarte enseguida y a partir de ahí puedes hacer un camino de transformación que te ayude pues a lo que estaba comentando esta persona a estar más centrado a estar más conectado a estar más disponible a estar más sereno pero creo que es un trabajo individual que a cada cual le llega cuando le llega y esto está disponible para todos pero no todo el mundo yo suelo decir con esto que esto es bueno esto es para los buenos a los que están aquí esta mañana no sé cuánta gente habrá escuchando esto voy a escuchar a este tío a ver que me cuenta de los estoicos ¿qué son? pues son buscadores todos los que están aquí ¿qué están buscando? están buscando igual encuentran en esta charla o igual no pero están buscando entonces para mí estos son los buenos los buscadores y yo creo que todos somos buenos en esencia pero no todos a la vez entonces posiblemente los que están ahora haciendo esto en este tema pues es su momento pero y en el deporte es igual pues a cada cual le llega en su momento a través de las experiencias que la vida va desplegando ante cada uno pues llega un momento en el que igual tu nivel de saturación de sufrimiento es tal que digo hasta aquí ya no aguanto más ya no puedo más tengo que cambiar o quiero transformarme o necesito crecer y ahí en ese momento pues como dice esa frase el profesor aparece cuando el alumno está preparado y puedes aprender de cualquier cosa hasta de una piedra así es que respetar los tiempos y los momentos de cada uno y bueno entender que a cada cual pues le llegará en su momento cuando le toque fenomenal John pregunta ¿cómo te sientes habiendo liderado estas píldoras formativas desde la exposición y propuesta en vez de la escucha activa trabajando de una manera presencial ¿qué importancia le das a esta última? a la diferencia entre trabajar de forma presencial lo de esta manera sí creo que hace mención al hecho de que estas píldoras se hayan hecho desde la distancia por la metodología online y un poco pues te diré que todo un desafío muy incómodo la verdad muy incómodo porque para mí es muy importante ver a la gente sentir el feedback estar conectado para mí para todos entiendo entonces es muy difícil estar hablando solo sin saber el impacto que está teniendo cada cosa sin poder gestionar bien los espacios los silencios los tiempos las preguntas pero bueno pues es otro aprendizaje yo creo que cuanto más lo hago me siento más tranquilo y más cómodo entiendo que es un recurso que está disponible que podemos utilizar entiendo que se puede llegar a más gente y a más personas puede ser también que la gente desde atrás desde el anonimato también se atreva a hacer más preguntas a estar más tranquila no lo sé supongo que tendrá su parte buena y su parte menos buena en mi caso sí reconozco cierta incomodidad la verdad lo que peor llevo es tener que verme la cara todo el rato la verdad no sé antes no era así antes tú mirabas y la gente estaba adelante pero ahora con tanta videoconferencia lo que te ves es tu cara todo el rato y eso llega a ser un poquito incómodo pero bueno más allá de eso estoy contento y satisfecho con la experiencia Osondo tenemos alguna pregunta más que te voy a lanzar desde el chat de YouTube ¿cómo se puede motivar a niñas de 12 a 14 años? concretamente en estos días y en las circunstancias actuales pues no lo sé la verdad es que no tengo me gustan me parecen las preguntas pero no tengo recetas y consejos tampoco tengo muchos yo creo que tiene tiene que ver con hacerse la pregunta que necesitan ayer escuchaba a un entrenador de niñas de 14 años de un equipo de balón mano con el que tengo mucha relación pues que pues que han hecho una selección de películas relacionadas con el deporte y cada tres días tienen que presentarla y hacer preguntas y hacer trabajos en equipo entre ellas y cómo conectarlo con su equipo y las chicas están súper motivadas súper puestas entonces no sé yo creo que no no hay una técnica hay una estrategia no es simplemente bueno desarrollar también la creatividad ser innovador ser atrevido escuchar preguntar crear un contexto en el que la gente también pueda no solo cosa tuya motivar a la gente cuenta con tu equipo para que surjan ideas surjan iniciativas surjan posibilidades ponerlas en común consensuarlas acordarlas ponerlas en marcha yo creo que asumir la responsabilidad de tener que motivar a un equipo yo creo que es una responsabilidad excesiva y que además no te compete o sea yo creo que es cosa de todos ¿cómo hacemos que el equipo genere un espacio en el que nos sintamos bien en el que aprovechamos el momento para estar más cuestionados todavía más conectados podemos hacer actividades compartidas no sé creo que ahí en cada equipo es capaz de buscar sus propias respuestas que tiene sus propios recursos y que el trabajo básicamente consiste en crear un espacio para que todo eso brote y aparezca un anónimo pregunta estoy segura anónima en este caso estoy segura que los estoicos hubieran sido grandes profesores educadores y entrenadores hoy día ¿por qué no se nos enseñan todas estas cosas desde que somos pequeños? pues no lo sé la verdad es que supongo que el sistema educativo formativo o como queramos llamarlo requiere una revisión profunda quizá esto que estamos viviendo ahora también ayude a revisar transformar modificar actualizar renovar reinventar el sistema educativo yo creo que que sí hay muchas muchas cosas que son útiles ahora está diseñado el sistema educativo está diseñado desde la revolución industrial y ha sido perfecto y ha servido a su propósito y ha servido perfectamente a un mundo que yo creo que está cambiando que va a ser diferente y que dentro de poco como sigamos con este sistema educativo va a responder a necesidades de un mundo que ya no existe entonces esto que comenta esta compañera pues tiene mucha razón ojalá en el colegio nos enseñaran mucho más sobre autoconocimiento sobre inteligencia emocional sobre sabiduría sobre descubrirnos mucho más sobre tantas cosas sobre nutrición sobre nuestro propio cuerpo en fin yo supongo que los responsables son muy conscientes de eso estarán en ello y la dificultad enorme será cómo transformar todo esto entonces yo no creo que sea una transformación de todo sino que habrá poco a poco irán surgiendo por ahí innovadores creativos gente emprendedores atrevidos que creen colegios y escuelas y universidades diferentes y que poco a poco eso impacte se extienda y sean elementos que transformen la realidad del sistema educativo formativo universitario etcétera muy bien yurgui pregunta mencionas mucho una serie de estoicos que solo hablan de ellos porque nunca se menciona así han sido ayudados en este camino crees positivo que se busque la mejora mediante el seguimiento de una doctrina antes que el tener una compañía que te genere dudas bueno me alegro la pregunta porque yo desde luego estoy muy lejos de plantear el seguimiento de ninguna doctrina o sea que a mí como os he dicho al principio os dije el primer día yo no soy estoico tampoco pretendo serlo pero siento que hay muchas cosas muy inspiradoras y muy admirables en los estoicos que han trascendido a lo largo de 20 siglos que funcionan que han demostrado su validez y que creo que es bueno conocerlas y luego cada cual oye que actúe como considere yo desde luego siento que cuantas más herramientas tengo en mi mochila pues bueno me siento más seguro incluso para afrontar las situaciones pero claro eso soy yo entiendo que que otros lo hagan de otra manera por supuesto respeto total que cada cual considere que es el mejor camino ojalá creo que todos los caminos llevan a la cima entonces cada cual oye pues va por ahí y considera que es más oportuno o más adecuado yo simplemente comparto bueno pues lo que yo siento que puede ser valioso y desde ahí oye que pueda coger alguna cosa y le sirva y le aplique y le ayude pues excelente estupendo ya que no pues genial también pero desde luego muy lejos de mi ánimo adoctrinar o decir que hay que hacer así o hay que ser de esta manera yo como os decía admiro muchas cosas de las que de las que hacen me parecen de tal sentido común tan poderosas tan inspiradoras que intento aplicarlas a mi vida con la dificultad que eso tiene pero bueno desde ahí pues nada compartirlas de corazón y esperar que que ayude a quien esté buscando y a quien lo necesite me parece que no lo he entendido bien pero en cualquier caso bueno pues si hay algún tipo de matiz os digo que mi twitter es energizol así es que si alguien quiere compartir alguna cosa por ahí pues me encontráis por ahí arroba energizol sí ayer dimos la recomendación creo que en alguno de los chats porque pedían tu contacto y bueno pues ya pues queda registrado bueno sí bueno si no yo creo que tiene la oportunidad de replantear la pregunta si lo considera oportuno otro anónimo ¿cuál fue el momento en el que dijiste necesito transformarme por primera vez? pues yo creo que un proceso muy importante en mi vida un momento de no te voy a decir de catarsis pero sí de transformación claro evidentemente no fue una transformación elegida es como suele ser la vida ¿no? la vida te mete un poco abajo te pega abajo te mete un codazo te da un rodillazo en los huevos y entonces dices bueno ¿ya qué vas a hacer? bueno pues ahí tienes la alternativa de hundirte o transformarte ¿no? y y sí fue un momento delicado con treinta y pocos años y fue por un tema profesional yo tenía una responsabilidad importante en una empresa con mucha gente y bueno pues la verdad es que me sentí muy superado por todo aquello me sentí muy desbordado me sentía pues todas estas emociones descontroladas y pasiones que llevaban los estuicos sentía todas a la vez con lo cual mi capacidad de decidir con claridad era poca y mi serenidad ninguna y bueno pues ahí la fortuna quiso que bueno pues que encontrara personas referentes que me sirvieron de guía de inspiración en ese momento y ahí comencé un proceso distinto de transformación y bueno pues ahí estoy ¿no? pero en ese sentido creo que fue sí recuerdo que creo que fue el primer cambio radical por llamarlo así fue en aquella época muy bien una pregunta de David ¿cuál es tu propósito de vida? casi nada pues mira aprovechando que no nos oye nadie lo declaré hace años ya yo creo porque fue un trabajo que hice en su momento y que siento que pues ya más de una década después de declararlo me parece que estoy bastante en ocasiones ¿no? siento que estoy bastante conectado con ello ¿no? yo declaré que soy una estrella perfugaz que alumbra propósitos y cuando declaré ese propósito pues la verdad es que me resonó mucho me sentí muy conectado con eso y luego en la vida pues siento que sí tengo las capacidades las condiciones las facultades los talentos para pues para hacerlo ¿no? para inspirar a personas equipos organizaciones a que caminen a desarrollar a declarar a plantearse a consensuar a acordar a pactar propósitos ¿no? individuales y compartidos entonces en ese sentido me considero muy conectado de hecho cuando hago estos seminarios o esto que estoy que estamos haciendo ahora también está relacionado con mi propósito ¿no? no sé cuánta gente habrá pero supongo que si hay 100, 200 o 400 los que haya pues supongo que igual hay 20 de los 400 igual hay 200 que les ha parecido interesante 150 que es un coñazo este tío es un de espejitos y un charlatán bien pero igual hay 20 20 que dicen joder que bueno esto como me ha resonado que potente que poderoso que bien me viene en este momento de mi vida voy a profundizar por aquí voy a comprarme este libro voy a leer y voy a hacer y es posible que esas personas esta charla pienso eso que igual no son 20 son 12 pero me vale igual pues de repente a partir de aquí empiezan a haber otras cosas otras posibilidades y cambian y transforman su vida ¿no? bueno pues eso para mí sería más que suficiente como para poder hacer esto y sentir que esto conecta mucho con mi propósito de vida muy bien una pregunta de José María una misma persona puede acercarse o alejarse del top 10 en diferentes contextos laboral hogar etcétera ¿qué peso ha de tener el contexto en las acciones de la persona? entiendo que mucho la verdad creo que no somos iguales en todos los contextos como bien dices ¿no? a veces no somos iguales en el trabajo que con los amigos que con la familia ¿no? a un estoico te diría que el único valioso en cualquier caso sería actuar con virtud en cualquier contexto como te digo es muy difícil ser estoico muy difícil pero bueno es como decía el sabio ¿no? ¿para qué sirve la utopía? ¿no? pues para hacer camino para ir avanzando pues bueno yo lo lo interpreto de esa manera ¿no? entiendo que hay contextos más complejos en los que tenemos más presión más responsabilidad más dificultades más obstáculos y a veces se nos complica eso de actuar con virtud con saliduría con coraje con templanza y siendo justos bueno pues ahí está el camino ahí está el proceso no creo que esto vaya de ser perfecto no creo que exista eso y sino de ir progresando poco a poco ¿no? sin castigarte sin flagelarte mucho perdonándote mucho cada vez que la cagas y teniendo claro que bueno que ser estoico entre comillas bueno pues creo que estamos hablando de ser excelente ¿no? de ser un ser humano excelente que pueda vivir una vida buena una vida feliz y con sentido parece pues un objetivo que parece inspirador ¿no? que merece la pena merece la pena intentarlo entonces entendiendo la dificultad de que cada contexto es diferente y va a ser muy difícil adaptar el top ten el top ten a ver si yo miro el top ten en mi vida me dan ganas de llorar me explico es un top ten es un top ten y eso es un ideal oye sería fantástico mantener la seguridad crecerse en la adversidad liderar con el ejemplo estupendo bueno pues ahí está oye un día estarás en un 8 otro día en un 4 a la noche haces tu revisión como había llamado Correlio en tu diario y dices joder he cagado aquí con todo bueno pues mañana lo veré mejor ya está y tirar para adelante ¿no? que nos sirva de guía de referente que sea inspirador y que nos ayude a mejorar yo creo que ese es el propósito muy bien Bernardo plantea una frase de Seneca admira a quien lo intenta aunque fracase ¿no es mejor trabajar el fracaso como una victoria a largo plazo? sí claro o sea el fracaso y la victoria al final son etiquetas fracaso y éxito son etiquetas que ponemos una mente dual que tenemos que todo lo trocea todo lo parte esto está bien esto está mal esto es justo esto es injusto esto es un éxito esto es un fracaso claro pues yo creo que lo comentábamos no sé si ayer o cuándo ¿no? si del fracaso sacas aprendizaje pues estarás más cerca de la victoria ¿no? me parece razonable hablábamos sobre la necesidad de actuar ¿no? no paralizar por el miedo ¿no? actúas si fracasas pagas el precio pero también te llevas el beneficio que es el aprendizaje que te acerca al éxito yo creo que bueno pues aquí está muy penalizado ¿no? el fracaso está muy estigmatizado podemos decir bueno pues esta mirada estoica nos ayuda a quitarle peso ¿no? a quitarle dramatismo entender que forma parte del proceso igual que el error y que simplemente se trata de aprender de él verlo como un maestro darle las gracias no castigarte no penalizarte perdonarte y se diga para adelante ¿no? Jesús pregunta ¿qué formación necesita adquirir o añadir un entrenador para intentar cambiar desde él para sus jugadores con vistas a un cambio en la transmisión del mensaje? ¿qué formación o necesita añadir o complementar un entrenador? yo creo que hablábamos no sé si uno de estos días sobre la diferencia entre ser entrenador y líder ¿no? entre liberar y entrenar pues un entrenador se entiende se le supone que tiene las competencias técnico-tácticas necesarias para ejercer su rol de entrenador y estamos hablando ahí de cosas ¿no? de conocimientos por llamarlo así pero cuando hablamos de liderar estamos hablando de personas ¿no? se gestionan cosas pero se lideran personas entonces para liderar personas lo primero que yo creo que es el proceso básico consiste en liderarte a ti mismo ¿no? o sea tiene que ver primero con el autoliderado y eso es un proceso una vez más de autoconocimiento de autodescubrimiento de reconocerte de saber quién eres qué es lo que tienes en qué eres muy bueno cómo es tu lado oscuro cuál es tu parte luminosa qué es lo mejor que tienes para aportar cómo son tus relaciones cómo son tus conversaciones cómo te impactan las emociones cómo las gestionas es un proceso que es absolutamente personal y lo tienes que hacer porque esa es la manera de alguna forma que seas capaz cuando decíamos de ser estoico ser líder de uno mismo la persona que lidera de alguna forma lo que es es digna de confianza para otros es una persona en la que se puede creer a la que se puede seguir y con la que uno decide comprometerse es una elección personal entonces no es tanto a ver qué hago con los otros sino primero a ver qué hago conmigo ¿no? y a ver qué en qué persona quién necesito ser para ser digno de la confianza de los otros el desafío de generar compromiso en los equipos no es responsabilidad de los jugadores básicamente es responsabilidad tuya quién voy a ser yo para merecer que mis jugadores se comprometan conmigo entonces hay un trabajo cuando dice ¿qué formación? pues hay muchas ya es que hoy en día el que no se forma es porque no quiere en internet lo tienes todo y todo gratis y a un clic en realidad hay mil conferencias formaciones cursos de desarrollo personal de inteligencia emocional de crecimiento de liderazgo entiendo que hay la dificultad de separar el grano de la paja ¿no? podemos decir pero que quiero decir que quiere aprender hoy en día lo tiene muy fácil no hay excusa es que no hay excusa es que si quieres mejorar en cualquiera de esos aspectos lo puedes hacer lo tienes a huevo y gratis y en tu casa entonces siento que sí que hay una necesidad de eso pero también hay hambre de eso creo que los técnicos la gente joven los que vienen son muy conscientes de esa necesidad y saben que y lo quieren hacer y quieren mejorar y aprender y creo que nos viene un futuro estupendo en ese sentido de muchas personas que van a van a liderar desde el ejemplo mucho más que bueno lo que yo viví en mi época hace 30 años o cuando tocaba que era muy diferente y creo que eso es una buena noticia porque supone también un cambio para toda la sociedad porque el deporte de alguna forma agrupa muchos millones de personas entonces los técnicos son elementos claves de los entrenadores ¿no? que puedan tener impacto en las personas y en los grupos pues entiendo que si evolucionan a ese perfil de liderazgo al servicio de las personas pues nos vamos a beneficiar todos así es que bienvenido sea ese proceso de evolución Muy bien pues vamos con la última perdón la anteúltima pregunta Manuel plantea tengo un problema en el equipo de cadete con un chaval que físicamente por su estatura es inferior al resto de compañeros y en este primer año de cadete juega menos sin embargo es fuerte de carácter y de liderazgo y está enturbiando al equipo enfrentándolo con el staff técnico cuando siempre ha sido un bloque ¿hay alguna receta a seguir para controlarlo? Esa respuesta es fácil no recetas ninguna la verdad ya sé que buscamos aquí píldoras, pastillas y recetas porque es lo más cómodo pero no suele ser así la verdad supongo que ese chaval como cualquiera lo que está haciendo es satisfacer sus necesidades legítimas algo está pasando ahí y ahí el entrenador lo que tiene que ser es un buscador y alguien curioso y entonces en lugar de ver a ese jugador como un problema lo puede ver como un desafío por ejemplo un desafío en su vida es decir ¿quién necesito ser yo para gestionar a esta persona? ¿a qué no me estoy atreviendo? ¿de qué no estoy siendo capaz? ¿cómo le estoy juzgando? ¿cómo le estoy etiquetando? ¿qué es lo que no estoy viendo? bueno igual tienes conversaciones pendientes con ese jugador no tanto desde el juicio no desde la crítica o desde la queja o desde el reclamo sino más desde la escucha desde el servicio desde la empatía desde estar disponible desde la compasión desde comprender bueno otra vez volvemos a lo mismo ahí está esos son los desafíos de liderazgo en realidad o sea lo que pasa en equipo pues está pasando tú quitas a este jugador pero eso no es más que una voz del sistema está pasando en el sistema pues algo hay ahí que necesitas descubrir que necesitas poner a la luz que necesitas compartir y bueno pues igual ese jugador es un regalo en ese sentido para ti te está ayudando a tomar consciencia de algo está pasando entonces es como todo ¿cómo lo quieres ver? ¿como un problema? pues entonces es un problema ¿como un desafío o una situación que te exige mejorar? bueno pues ahí lo tienes como un reto ¿qué te diría un estoico? pues que transformes un problema en una oportunidad ¿no? no sé si era el 105 del top 10 o el 6 o estaba por ahí ¿no? entonces bueno pues al final es una vez más que es cómo interpretas las cosas que pasan en tu vida no es ni bueno ni malo y lo único valioso es actuar con virtud ahí está el desafío ahí está la complejidad ahí está el reto muy bien pues vamos ya así a finalizar con la última pregunta ¿cómo actuarías ante un deportista que ha obtenido un mal resultado en una competición muy importante para la que se ha sentido totalmente preparado y que ha visto que todo su esfuerzo se ha venido abajo en un momento y se ve totalmente desolado ¿qué le dirías? creo que es una buena pregunta colofón ¿no? porque habla mucho de lo que se ha comentado en estos tres días entonces bueno aunque tengamos que repetirnos un poco tengas que repetirte vamos a concluir aquí pues no le diría nada ¿qué te parece la respuesta? pues pues si está desolado está desolado ha perdido ¿qué le voy a decir? no pasa nada venga ya habrá otra oportunidad pues si estará triste y como decía Seneca deja que tus lágrimas fluyan y deja también que cesen en su momento en su momento pero al momento lo que te toca es procesar una emoción muy incómoda muy dura muy difícil mucha decepción mucha impotencia frustración pena rabia ira habrá de todo ahí no se trata de decir nada se trata de escuchar de estar tranquilo de sostener de conectar de dejar que él haga el aprendizaje que necesita hacer de esa experiencia y eso lleva su tiempo pues es que posiblemente en lugar de que solo sea el tiempo el que lo solucione habrá un momento en el que ya puedas intervenir para ayudarla a expresar a reconocer a identificar a nombrar a comprender y a transformar esas emociones y esos estados de ánimo en otros que le ayuden a aprovechar esa experiencia como un trampolín para seguir creciendo pero en el primer momento nada silencio estar cerca acompañar comprender conectar estar presente aunque constituya una excepción vamos a lanzar una última pregunta de un viejo conocido y amigo de Quirolexcola Erro la incertidumbre en la que vivimos es una situación muy delicada para los deportistas de alto nivel muchos han terminado su temporada de forma brusca ¿cómo deben afrontar la siguiente temporada? Bueno pues ya veremos cuando empiece la siguiente temporada ellos ya saben cómo deben afrontar la siguiente temporada otra cosa es que en el estado de ánimo actual se vean en condiciones para afrontar la siguiente temporada como saben que deben afrontar la siguiente temporada entonces yo creo que en este acabo de responder hay momentos en que las emociones son muy intensas entonces en el sentimiento pues todo se agudiza la desconfianza la inseguridad el miedo pues claro una situación que nuestra mente está como loca ahí está preocupada está angustiada está habiendo peligros y problemas por todas partes está a tope bueno pues ahí está precisamente la capacidad de de esto que hemos estado hablando de los estoicos ¿no? de entender de que lo que sucede es lo que es no es ni bueno ni malo lo único valioso es actuar con virtud y todo lo que hemos estado hablando ¿no? entonces yo creo que los 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 deportistas de alto nivel los buenos son muy competentes y muy capaces para dar la vuelta a estas situaciones por eso son deportistas de alto nivel entre otras cosas no solo por sus capacidades físicas técnicas o tácticas sino porque mentalmente son fuertes porque son han sido capaces de superar ya muchas adversidades y muchas dificultades en su vida han competido mucho se han venido arriba han tenido se han crecido en la adversidad también ¿no? pues jugar que los jugadores de élite de los deportistas no es casualidad no es casualidad tienen mentes también entrenadas para para redefinir objetivos permanentemente y cada vez que la vida les desafía se ponen un nuevo objetivo y van a por ello con determinación y con coraje entonces más allá del momento puntual de desánimo de bajón vamos a llamarlo así los deportistas serán capaces de darle la vuelta por supuesto además que cuenten con acompañamiento cerca pues mucho más rápido todavía pero pero es difícil que alguno se quede fuera o que tire la toalla porque si no no sería deportista de alto nivel va va o sondo y manol es carri casco va y Quirole Escola en Ixenean eta Bat Basketin Fundación en Ixenean Baitare muchas gracias en nombre de la Quirole Escola y en nombre de Bat Bastin por estas tres píldoras y estos interesantes coloquios que hemos hecho después eta es carri casco Baitare va en Xule y San Sarete en Gustio y gracias a todos los que habéis estado prestando atención en estos tres días sabéis que toda la información va a quedar registrada en el canal de YouTube para quien quiera volver a consultarla eta Bester y Gabé Beste Batarté y Manol Escarri Casco Berriro Bueno únicamente decir que lo que es incómodo es una cosa que estoy viendo ahora o sea yo estoy tomando consciencia es no tener ni idea de quién ha estado ahí al otro lado no saber ni quiénes son ni qué personas son ni qué hacen eso realmente es una situación también que analizándola te genera cierta inquietud estoy hablando para no sé cuántas personas yo veo 100 pero no sé para 400 o 500 o todas que haya no sabes quiénes son no sabes qué hacen qué necesitan qué buscas y bueno de alguna forma lo que te digo te genera cierta incomodidad y por otra parte incertidumbre pero que también es motivador y es desafiante así es que nada agradecimiento a Kipra Escola y a BAT por la confianza y nada pues aquí estamos para lo que haga falta un saludo a todos Vale Esquerri Casco eta Ondo Isam Beste Batarté